señores llueven las críticas al mejor del bloque super don miguel o en las redes sociales en las redes sociales sobre todo en instagram el presidente de rupite la gente está preguntando que él es mencioné la doctora que dijo hay que mencionar nombre la gente está preguntando que que tú tirate esa carita ese veneno al hoy y la arte completo permiso de continuar yo voy a hablar hay usuarios que además de postear sus fotos vídeos otros contenidos se dedican a criticar lo que hace la figura pública del medio en el caso de conocido artista urbano don miguel o siempre hay persona inmediatamente hace una publicación en instagram sale a criticar al artista y le dejan cientos de comentarios en la pasada semana se le criticó por la publicación de posible nuevo vehículo y el pasado fin de semana muchos usuarios criticaron por haber publicado ayudar a una señora de pocos recursos a quien le contribuyó una vivienda en mejores condiciones el intérprete junto a una fundación se unió a la causa que ayudará a doña juana a vivir mejor el caso que está dando con miguelo es que de que postea algo van cientos de fanáticos y no fanáticos a comentar el genoma igual como le voy a escuchar yo pienso lo mismo y porque tiene que empezar siempre el tema de la mamá de él él va a comprar un carro hay porque tú le dio tu mamá él ayuda una gente hay porque tú le dio el pato tiene que meter la mamá de él él hace lo que él quiera con su cual eso fue lo que igual como su mamá lo que quiso con su juventud la doña así mismo fue la doña ahora quiere resalir y quiere no es los fanáticos los usuarios son los fanáticos que tú sabes que tú haces figuras eso así no porque la gente que le importa esa barra que haga lo que quiera hacer por si no ayude malo y se ayuda también otro de que hay porque hay que publicar la ayuda para que otros se motive ese es él el público su ayuda que va a ayudar a que los otros artista porque la salvación e individual que nos motivan aquí otro que otros se motive también que tiene base dinero y lo que no hacen los funcionarios que se roban tanto dinero y no ayudan a nadie y no todos dan cajita de todo alguno de ayuda con otros algunos de tapa en la caja y la dan en canata esa maicena no todas esas maicenas de tapas y hacen una canasta yo tenía que hacer este programa de eso de eso acusaron una vez a una candidata ahora el corrido y eso fue verdad ahí tú no tiene que preguntar eso lo hay de si mira no lo pregunto yo le busco uno que él habla la acusó que era su jefe de campaña en el 2007 y tú le va a mandar porque ya no quieren más más hasta sopita le han echado los muchachos el corillo a la maicena señores yo te digo que no critiquen a todo miguel o miguel lo hace que subió lo que él quiere si quiere comprarse un avión se compre un avión miguel está bien porque don miguelo tuvo recaída y nadie le postió nada y nadie fue a su casa a llevarle un plato de comida y nadie le dio un peso entonces ahora él puede hacer con su dinero lo que él le plazca si quiere ayudar si no quiere ayudar si lo quiere beber de lugar blanco con meca y lo lleva así que ayuda a la doctora claro como dijo list no sé de eso eso fue list yo no sé eso list los dueños del circo no puedo mencionar eso que afirmó es bueno señores vamos a una pausa y cuando retornemos hoy tenemos un invitado especial vamos a ver yo ahorita está preparado para que liste vamos a dar tu funda saque de list es tu contraria es tu contraria así que llores vámonos a una pausa y cuando retornemos tenemos al candidato a regidor jory smith un muchacho joven así que ya ustedes saben volvemos más elegante y 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